Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKeon, amigo hispano. Les traigo por primera vez a un par de hermanos que están revolucionando el tipo de fotografía y de arte aquí en Oklahoma. Jorge y Rodrigo Torres, qué gusto de verlos aquí. Mucho gusto, Tina. Mucho gusto de verte, ¿cierto? Y qué bueno que han llegado desde Oklahoma City aquí para poder decirle a la comunidad hispana lo que están ustedes haciendo. Claro, claro. Es la intención de conocer un poquito del trabajo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Exactamente. Y como todo, ofrecer una calidad. Por supuesto, claro. Pues, Jorge, yo te conocí hace mucho tiempo en la capital, trabajando con... El Nacional. Me recuerda en el Nacional, en la comunidad hispana, dando tu granito de arena. Y pues, ahora ustedes han montado esta compañía. Cuéntanos, por favor. Sí, mira. Bueno, la compañía tiene en realidad año y medio, dos años. Afortunadamente, en un año que hemos trabajado en esto, hemos crecido. Y nos costó al principio, pero estamos creciendo. Como todos. Y afortunadamente, sí, como todo. Indudablemente, lo que uno va haciendo, la gente lo va viendo, va viendo la calidad de ese trabajo. Y pues, de esa forma te va llenando un poquito más de trabajo. Exactamente. Y Rodrigo, tú acabas de llegar a los Estados Unidos o tú ya estabas aquí. No, ya tengo aquí 14 años. Sí. 14 años, porque... Sí, pero ya esto de la fotografía lo estoy haciendo desde hace como 5 años, más o menos. Ajá. Este, y más que nada me enfoco mucho también en lo que es el video, porque me gusta mucho el cine. Y el cine latinoamericano, me gusta mucho ver encuadres, ver cómo enfocan las caras de la gente. Y me encanta llevarlo de una manera más a otro nivel, cuando hacemos algún evento o cualquier cosa así. Mostrar el sentimiento por medio de la cámara. Cierto, aquí en la pantalla, ahí tenemos varias fotografías, varias imágenes que ustedes han hecho. Tú llegaste después de, creo que Cindy te pidió hace mucho tiempo. Cindy estaba aquí. Cindy también es otra persona, líder de tu comunidad allá en la ciudad de Oklahoma. Sí, sí, este, pues sí, este, mi hermana vino primero, luego yo vine después, pero pues sí, no vine mucho con la idea de hacer este, foto y video, pero poco a poco fui tomando fotografías, a la gente le fue gustando y, y en realidad me enfoco más en lo que es el video. Y cuando te pidieron y estabas en México, tú, ¿qué pensaste? ¿Qué voy a hacer en los Estados Unidos? ¿Voy a estudiar? ¿Voy a dar un granito de arena? ¿Voy a tener una familia? ¿Voy a ser presidente o vicepresidente? No, pues venía con la idea de, de trabajar, no, en realidad no tenía así, de, de trabajar y regresar a México a terminar mis estudios, pero pues es un vicio quedarse en este país, por la, por la economía y porque creces muy rápido, entonces ya me quedé aquí. Claro, si quieres, creces. Sí. Si no, no, ¿verdad? Sí. Porque hay una, hay una gran oportunidad aquí y se nos abre las puertas, ¿verdad? Y ahora, eh, cuéntanos, yo sé que tú, eh, también eres mexicano, ¿de qué parte son ustedes? Ah, nosotros somos del Distrito Federal, chilangos. Ah. Y allá somos. Oh, ¿verdad? Sí. ¿Y qué extrañas de México? Híjole, pues, en realidad todo, todo, ¿no? Pero, eh, siempre con la esperanza de que pronto uno puede estar de nuevo en su país y, este, y volver a disfrutar de todo eso, ¿no? Desde los tacos, el tráfico, el, a la gente. El tráfico. Sí, aunque no lo creas. ¿Cómo que extrañas el tráfico? Se disfrutaba, se disfrutaba, claro, claro, aunque no lo creas. Seguro que tú tocas claxon con bocina, como se dice, en Perú. Bueno, en sí lo que pasa es que es como una, una ciudad como en Lima, o sea, tienes mucha libertad de caminar por las calles, aquí la pierde uno, entonces eso es lo que, a eso se refiere, que el tráfico entre la gente, que te puedes parar en cualquier esquina y tienes todo a la mano, que quieres comer, quieres una playera, no necesitas un carro para estarte transportando, se extraña como que todo eso. Exacto. No hay nada para gente que se, que se cría en la ciudad. Por supuesto, cierto, pues poco a poco, aquí en Tulsa inclusive ya, ya se ven veredas, aceras, donde uno puede caminar, manejar su bicicleta, ahora tenemos un gran parque. Yo sé que en la ciudad de Oklahoma, la comunidad hispana está bastante establecida, imagino que por la cantidad, me imagino que hay lugares como en el sur, ¿verdad? Donde tú puedas caminar, ir y hacer tus compras. El centro, centro, hay muchos lugares, la Alameda, está este, Chapultepec, es infinidad, el Distrito Federal es un mundo. Ah, sí, 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 claro. Dígame, y nosotros como hispanos cuando llegamos a este país, aparte de querer mejorar nuestra vida económica, nuestra vida en educación, siempre tenemos un sueño americano. Bueno, ¿qué es el sueño americano para ti? El sueño americano es un mundo de oportunidades, es un mundo de posibilidades, indudablemente la economía de este país ayuda muchísimo, pero siempre he creído que el sueño americano no se debe quedar en un sueño, se debe quedar en algo que es real y palpable. Te puedo decir que no todos lo logran, este poco tiempo que llevo aquí he visto dentro de la comunidad hispana gente que se queda estancada en un estilo de vida y la gente que ve más allá de no solamente adquirir lo económico, sino es la vida que uno llega a tener, desde tener un trabajo que te guste, que tengas una remuneración y que tengas una vida de la cual puedas disfrutar de eso que estás adquiriendo. En un cierto tiempo, no te puedes pasar toda tu vida trabajando y viviendo al día, entonces creo que el sueño americano debe ser eso, plantarse objetivos, si vienes a este país, trabajas, pero también disfrutas, disfrutas de este camino en el que estamos. La economía te ayuda para adquirir cosas, para adquirir una mejor vida, pero también saber cómo la vas a saber llevar. Claro, no vivir para trabajar solamente, ¿verdad? Exacto. Trabajar para vivir. Exacto, exacto. Y hacer lo que te guste, que es lo más importante. Eso, eso. Y Rodrigo, ¿tú qué piensas del sueño americano? Pues sí, está hecho para todo, siempre y cuando la gente se ponga objetivos y haga lo que le guste, que se despierte en las mañanas y diga, me encanta hacer esto. Porque como dice él, a veces mucha gente vive la vida así, se levanta y tiene que ir a trabajar por necesidad prácticamente. Alcanzan el sueño americano y le dicen así porque llegan a hacer lo que nunca pudieron hacer en su país. Exactamente. Más sin embargo, pues pueden llegar a hacer algo o proponerse eso en la vida, porque el país les da la oportunidad de poder lograrlo mucho mejor, haciendo lo que a ellos les gusta. Porque sí se puede, independientemente que tú sabes que en este país el talento es lo que importa, que en nuestros países se nos cierran un poco las puertas en ese sentido. Pero si tú tienes un talento y lo llegas a poner aquí, eso es como para mí alcanzar el sueño americano de que, wow, o sea, ya lo tienes. Entonces, ahora demuéstralo, porque este país sí te da la oportunidad de hacerlo. Claro, bien dicho. Y hablando de talento, ustedes tienen un gran talento y en este programa tratamos de promover ese talento latino especialmente, porque en muchos lugares no se hace simplemente porque no se ha dado. Entonces, en eso estamos nosotros tratando de que nuestra comunidad hispana vea que hay talento hispano. Ustedes hacen video, fotografías. Quiero que nos cuenten a la comunidad hispana de cómo están ustedes utilizando este talento, este servicio y lo que están haciendo para las escuelas. Yo sé que ustedes dan paquetes, a unos les cobran, a otros no, a los que no les cobran porque no tienen cómo pagarlo. Claro, estamos comenzando con este proyecto de ir a las escuelas públicas, este, probablemente con paquetes para todos los alumnos, pero también regalando los paquetes para los alumnos que no tienen, de bajos recursos. También tenemos ahí en mente un proyecto para quinceañeras para ofrecerle un paquete a quinceañeras que no tengan la posibilidad de poder adquirir, este, pues esos paquetes, ¿no? Que son un poquito, pues entre comillas, caros, ¿no? Y que, este, y que sean alumnas que tengan un alto rendimiento en sus escuelas y que, y pues de esa forma nosotros también ofrecerles nuestro trabajo sin un costo alguno. Este, hemos también estado trabajando con, con, con los animales, con Willy hemos trabajado también un poquito. Sí, eso es lo que me gustó ver, que ustedes han dado su granito de arena otra vez como voluntarios en una organización sin fines de lucro, con Willy y Domenac. Así es. Y, ¿esta organización qué hace? Bueno, él en realidad se dedica a lo que es, este, la esterilización, adopción, rescate de, de perros. Y, este, nosotros hemos trabajado en lo que es ayudarle en lo que son flyers, un poquito publicando fotografías de los animales. Sí, porque eso cuesta también. Sí, de los animales y, por eso tenemos un proyecto de hacerle unos videos para que. Ah, mira, qué bueno. Que más gente vea los animales que él tiene para que puedan, ahora sí que encontrar un hogar. Ese chico tiene un gran, gran corazón, ¿verdad? Sí, un saludo, Willy. Sí, claro, claro. Y, ¿has, has pensado en otro proyecto donde estén ustedes dando para alguna comunidad, organización sin fines de lucro? Bueno, ahorita estamos pensando mucho en lo que es hacer como una pequeña escuela para reclutar a jóvenes que quieran aprender a hacer video. Porque muchos jóvenes en las quinceañeras nos toca la oportunidad de que muchos, nos contratan demasiado porque los mismos jóvenes nos miran. No tanto los padres, o sea, prácticamente los jóvenes dicen, yo quiero que JR nos grave. Eso es lo que ha estado pasando en este, desde que hemos empezado a hacerlo en redes sociales. Entonces, los jóvenes se interesan demasiado en lo que hacemos. Nos miran manejando el dron, nos miran cómo cambiamos de lentes. ¿Vienen dron? Sí. ¿Un dron? Uh, ¿y cómo lo usan? El piloto. Ah, ¿verdad? Sí, el piloto. No, pues, simplemente aprendes a usarlo. Hay clases también en Oklahoma y te registras y listo. ¿Verdad? Sí. Qué interesante. ¿Y cómo no lo trajeron aquí? Deja que lo íbamos a bajar. Mira, qué bueno. Entonces, los jóvenes se acercan demasiado y nos preguntan y nos ha interesado mucho, más que nada porque tú sabes que ya prácticamente la juventud es la que está trayendo las nuevas ideas. Es como le digo a mi hermano. Yo, cuando vimos competencia en esto, que es muy buena la competencia para nosotros, pero siempre la miran jóvenes porque ellos son los nuevos talentos, los que están naciendo ya con las nuevas cámaras y las nuevas tecnologías. Sí. Entonces, hay mucho filmmaker y eso es lo que pasa, que los jóvenes se acercan, nos preguntan y, ok, tienen la oportunidad de que te enseñemos. Ellos son los que están educando a nuestros padres, ¿verdad? Sí. Si usted quiere explicarle algo a los padres. Es que prácticamente ellos también te enseñan a ti. Vienen jóvenes y piensas tú que les vas a enseñar y muchas veces ellos te enseñan. Sí, sí, sí. Y yo, a ese mi teléfono tengo un problema, le digo, Karen, ¿qué pasó, Karen? Karen, ¿puedes explicarme o puedes arreglarlo? Claro, claro. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Pues yo estoy contenta de que hayan llegado acá. Vamos a poner sus números en las pantallas para que ellos puedan llamarlos. Yo sé que están en la ciudad de Oklahoma, pero en Tulsa no es lejos. Venimos a Tulsa, o sea, no hay ningún problema. Hemos hecho bodas aquí en Tulsa, 15 años. De hecho, nuestra primera quinceañera fue aquí en Tulsa. Y desde esa primera quinceañera ya no nos han detenido. Ahora sí que contrato tras contrato, tan llamada. Qué bueno, qué bueno. O sea, que Tulsa es prácticamente el... El lugar donde nació ese negocio, ¿verdad? Sí, pues mire, ya me tengo que despedir. Lo que tengo que decir es, ¡viva México! Sí, y viva Perú. Y viva Perú, claro, sí. Me tengo que despedir, se me va el tiempo. Pues gracias por venir. Tiene un placer, gracias por habernos invitado. Estamos muy agradecidos contigo. De igual manera, cuídense, los veo en la comunidad. Gracias a ustedes. Y ahí los dejo con temas en Tulsa. Hasta la vista. Gracias.